Fue un gran diplomático, hizo muchas contribuciones, un hombre que trabajó para el Estado. Yo tengo que reconocer que tuvimos y que con nuestros movimientos políticos hubo sus experiencias en el plan de la historia, pero rendir homenaje en este instituto el día de hoy es muy importante porque fue una persona que aportó mucho por su vida diplomática y pública a nuestra ciudadanía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.